El... El escritor. ¿Cuántas palabras? Tres... El... El... La letra, la letra, la palabra. El escritor. El libro. El escritor. El bajero. El ratero. El río. El chero. El estafador. El latero. El... El cobrador. El impuesto. El... El... El que saca la plata. Cortas palabras. Cortas palabras. Cortadas palabras. Cortas palabras. Cortas palabras. EFU. R. Cortas palabras. C. Corta palabras. Enterras palabras. El PEV. La letra, la letra, la letra, la letra. El negro. El caprioto. El... El pez... El... El pez... El pez. El pe... El titula, el libro. El pergamino. El per... El pez. No! No! El pa... El patriota El papel El papel El papel El papel No se va a hablar No se va a hablar NOOOOO Y no se manane frente del mundo Mira, 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 abradas ¿Qué ya vas a ver con esto ? No es ¿Qué cosa ? No es ¿Qué? AAAAA Es otra película tonta NO NOOOO No es otra película tonta No es otra película tonta ¡Curio! ¡Uuuu! ¡No hay nada! Está por ahí, pero no. Pero ven, se vive dando. ¿Qué hablas? No es película. 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 ¡Y es película! No es película. No es película. No es película. No es película. ¡Choque! ¡Nosotros choque! ¡Ay, pero sí es película! ¿Cuántas veces? ¡Sí es película! ¡Nueve! ¡Otro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Caja! 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 ¡Cuántas palabras! ¡Dos! ¡Dentro! ¡El pozo! ¡El pozo! ¡El pozo! ¡Dinero! ¡Caja! ¡Cortas palabras! ¡Cortas palabras! ¡Ya, ya! ¡Vamos a cortar palabras! ¿Qué tomas? ¡Agua! ¡Que corta toalla! ¡Vamos! ¡Nas vamos a cortar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caurllado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es! ¡Te estoy perdido!